Y bueno, vamos ahora al fútbol de España, y es que este domingo, Córdoba y el Barcelona Atlético jugaron la final de vuelta, donde se disputaba el ascenso a la segunda división. Mi compañera Jennifer Sofó nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal amigos de la afición? No se pudo cumplir el objetivo, el Barça Atlético se queda en la tercera división española. El Córdoba ganan los playoffs de ascenso a la liga y promotion. Es de segunda. ¡Gracias! No pudo ser. El Barça Atlético de Rafa Márquez se quedó a un paso de subir de categoría. Nos enfrentamos a un buen equipo. Es importante felicitar también al Córdoba porque jugó sus cartas, jugó a su idea y consiguió la victoria y el ascenso. Ahora mismo en caliente, pues mucha frustración, mucho dolor porque no hemos podido conseguirlo. Pero bueno, orgulloso de absolutamente todo el mundo. Desde el primero hasta el último le hemos dado la cara. Creo que el equipo tenía muchísima ilusión por hacerlo. Creo que lo hemos dado todo por ello. Y al final no ha podido ser, pero como te digo, súper orgulloso de cómo el equipo ha luchado porque no es nada fácil hacerlo. Con un estadio pletórico, el Córdoba se impuso dos goles a uno al equipo más joven de la categoría. El equipo filial del Barcelona firmó una temporada muy por encima de las expectativas gracias al Kaiser. Le estoy súper agradecido por ello. La verdad creo que, como te digo, me ha hecho mucho mejor jugador y mucha mejor persona y al final siempre le estaré agradecido por eso. Bueno, Rafa siempre nos dice que tengamos buenos hábitos. Simplemente se refiere al descanso, al trabajo, a esta humildad que tenemos, a la actitud que demostramos todos los días. Y obviamente pues cada día los entrenamientos dar lo mejor de nosotros mismos. Y nada, Rafa, yo creo que me la ha dado absolutamente todo. Yo creo que he llegado a responder en prácticamente todo momento. Y nada, la verdad que darle las gracias al míster y a todo el cuerpo técnico por la apuesta que han hecho por mí. Y mi legado para ellos es intentar darles buenos hábitos, tratar de que siempre tienen que tener una buena actitud para poder rendir, trabajar y conseguir objetivos. Más allá a veces de lo futbolístico, de lo técnico, he querido incidir en ellos en lo mental, en que está bien que tengan talento, ¿no? Pero también es importante que tengan una mentalidad luchadora, competitiva, de que no pueden dejar un día de entrenar con ganas y otro sin ganas, ¿no? Que tienen que ser siempre igual, 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 igual. Y yo creo que esta autorresponsabilidad y esta autoexigencia que les impuesto para que ellos mismos sean así, pues les ha ayudado también a cómo ha competido el equipo hasta el día de hoy. Rafa no tiene su futuro definido, pero el trabajo alcanzado en dos temporadas al frente del Barça Athletic le deja una nota de sobresaliente. A ver si podemos llegar a algún acuerdo y ver si a mí no me sale quizás algo, quizás más arriba. Así que bueno, como digo, creo que han sido dos años muy buenos, donde he tenido mucho aprendizaje, pero bueno, tampoco descarto el poderme quedar un año más. Pero te digo, yo creo que eso ya lo hablaremos quizás en los siguientes días, tratar de digerir esto y después ya tener la plática con ellos. Para la afición desde Córdoba, Jennifer Sefor.